¡Suscríbete! 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 ¡Es yo quien soy el más fuerte! Y es el maldito que definitivamente se romperá! Esta pestaña no puede seguir de más tiempo. Debemos resolver esto una vez y por todas. Y en una vez, me siento mucho. ¡Eso es mi hermano! ¡Suscríbete! 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 No puede ser, Lugur. Los ancianos no lo permitirían. No puede haber maldito entre nosotros. El culto ha sido bueno contra el maldito, tus jugadores contra mí. Muy bien. Un poco más de tiempo. Entre ellos no, es como una pelea tipo parte, ¿sabes? Crash, Cortex, bienvenido. Tú y tus amigos han cometido aquí para hacer una batalla. Una batalla entre el mal y el mal. Una batalla hasta el final. Puedes ganar el mejor jugador. Uka, este no es una competencia fair. Tienes demasiados jugadores. Si tu confianza en el mal es tan grande, y el mal es tan grande, así que... Tienes que despedir a dos de tu equipo. Muy bien, Júlio. Y ahora Tiny y Dindolive son parte del equipo de Aku. Así que... Ahora son 4 vs 4 y ahora es más justo. Venga otra casita del laden. Vale, ahora sí. Empece el juego. Vale. Vamos a empezar en orden. No creo que lo más conveniente es que empecemos en orden. Así que vamos por Crash Raid. Yo nunca fui bueno en este. Yo era patético jugando este. Pero bueno, vamos a ver de qué sale qué. Vale. Tres, dos, uno. Oye, no vi las instrucciones. Bueno, costumbre. Ya las veré. Vale. Es que no sé cómo se manejan. Eh... Ya empezamos mal. Vale. 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 Perfecto. No. Vale. 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 Vamos a ver si podemos hacer que le caigan al mono. Ya voy mal. Es que yo, yo, de todos, siempre fui el peor en este. Tres, dos, uno, ya. Vale. Tú te vas a morir primero porque... A ver, lo siento mal. Vale, vale, vale. Vale. Venga, aquí sí se puede. ¿En serio? Vale, vale, vale. Ay, me voy ganando ahora. Voy empatado con el Koala. Koala Kong, creo que se llama más. Vale, vale, vale. Mueve, muévete, muévete, muévete. Vale, ahora sí voy ganando. No, 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 no. No vas a entrar para acá. No. Vale, eso mismo es. Qué complicado, de verdad. Yo por eso prefiero los motos que sí, el de la caja. Y todo eso. Pero voy a jugar en orden. Porque, bueno, voy a jugar en orden. Igual tengo que pasarlo todo, si no, no voy a hacer nada con mi vida. ¡Sí! ¡Primera victoria! Tres, dos, uno, ya. Aca en subirse a profundizar. Quiero acá. No hay un mini encore para infancy. No hay nada más. No hay nada más en el Fin. Ahora que lo pierdes si puedo. Vale, ya estamos bien. ¡Venga, hijo! ¡Vamos! ¡Ganas! ¡Crash! ¡No te defraudes! La verdad, jugar esto me atraves tantos recuerdos. Porque yo de niño... Lo único que hacía era jugar esto. Me tenía todos los juegos de Crash. Pero... Crash... Es mi infancia, a ver cuando lo vea. Y me parece que... Se la comían cuando hacían los juegos de Crash. Lo malo es que... Bueno, ya más nunca atacaron juegos de Crash. Me puede decir que... Creo que Crash fue comprado por Activision. Activision no hizo más nada. Pero bueno... Si crean estos corazones. Si algún día quizás en un futuro salga Crash. Aunque creo que habían dicho que iban a sacar otro juego de Crash. Pero no. Lo hice siempre y no pasa nada. Vale, que solo le falta uno. Tengo que ganar una vez más para poder ganar el trofeo de oro, que es el objetivo de esto. Tengo que conseguir un trofeo en cada uno de los juegos. Porque esto es como un juego de partys. De minujuegos. Claro que a diferencia de otros juegos partys, el mecanismo de los juegos son iguales. Son como... Son como... Cuatro, cinco... Son como siete... Juegos distintos. El de este... Uno de... Andar montado solo un polar y todo eso. Pero... Son como mundos diferentes y con dificultades distintas y con cosas distintas. Así que... Bueno. Es más interesante, por cierto. Venga, a ver. No puedo perder. Me niego a perder. No. Vale. Tú te vas a morilla porque dije que tienes un trofeo y no puedo dejar que ganes. Y yo lanzándome todas al mono. O... No. Uno. Qué bien. No, no. Uno cree que es fácil pero está capitado. Vale. Ya casi... Vale... Ya casi... ... Vale, ya se murió uno. Que es el que nunca va a ganar. Así que... Me quedan otros... Me quedan otros... ¡Marca! Necesito vencer al koala. Ok, me falta koala, que estamos igualitos. ¡Me va ganando! Bueno... Vale, 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 vamos a un patado. ¡No! ¡Voy perdiendo! Bueno, no con el mono, por lo menos. Tres... ¡Vale! Uno... ¡Ya! ¡Yte! ¡De ete! ¡Este minijuego! ¡Este minijuego! ¡Vamos, Armin! ¡Tú puedes! Llevándome aquí ánimos yo solo ¡Aaah! ¡Se volvió loco! ¡Ya! ¿Sabes que le quedó una? ¡Sí! ¡Gané! ¡Crash gana! ¡Perfecto! Ya tenemos el primer trofeo, vamos por los otros tres El primer trofeo son cuatro Pero luego va subiendo, luego va siguiendo subiendo Porque van apareciendo más minijuegos Vale, Polar Panic Esto me gusta Eso sí, 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 me gusta bastante Vale O sea que es raro, van a ver por qué Si no lo... Bueno, deben conocer, obviamente, el juego Pero si no lo... Ay, yo tengo que leer cierto ¡Objetivo! Carga... ¿Qué? Carga contra otros jugadores para echarse del hielo Reúne que recargas entrando al rayo Yo con cien... Gana cien... No entiendo esa letra... Esa letra está muy extraña Bueno... No me acuerdo un rayo, por qué... Uno... Ya... Vale... Tengo que empujarlos Y hacer que se caigan Y evita que... Mierda... No, esto lo tengo que agarrar Si no... Me van a... 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 Mio... Eso... Ahora vamos a tirar uno Al mono... Que a mi hija que me cae mal Vale... Tú... Te caes... Ay... Tres ¡Pero, cállate! Tres Vale... Cállate, Cállate Señor ¡Groach! ¡Gana! ¡Groach! ¡Gana! ¡Cómo la paso bien jugando este juego! ¡Definitivamente me encanta! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Este embrión! ¡Pero cáiganse, por el amor de Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Esta parte! ¡Vale! ¡Tú vas a perder, monito! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Y aquí lo tengo perfecto! ¡Groach! ¡Groach! ¡Gana! ¡Groach! ¡Gana! Vale, me falta uno, me falta uno ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! A ver, cállate ¡Venga, cállate, cállate! ¡Venga, cállate, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate, cállate! ¡Ve, vi! ¡Sí, ya ve! Aunque eso estuvo más fácil Vale, en este duro de nave lo tuve como mil años Imagínense Vale, sigamos ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! ¡Venga, cállate! Es saltar en varios cuadros y pisar algunas cajas Y dependiendo de todos los cuadros que tenga tu color nos van sumando puntos ¡Van a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ven! Tengo cuatro y ahí me dieron cuatro puntos Quiero agarrar esos zapatos, pero bueno, ni nada Vale, mía Tengo que también tratar de agarrar todas las cajas posibles para evitar que ellos las agarren No, 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 no Vale, vale Esto, allí hay una caja No, tú no lo vas a agarrar, mía Y eso también es mía Aunque tenga solo dos pasos, pero no A comer por aquí Vale, voy ganando yo No me van a alcanzar Pero todos van a agarrar sus zapatos menos yo Esto es malo Pero, Dios Ahí quiero Ay, no Ya me voy a agarrar sus zapatos porque son lo que me hacen ganas Ay, misil, fuck Bueno, al menos le disparé al mono Voy a agarrar sus zapatos Y la caja, aprovechando Aquí hay otra caja Pero voy a romper los zapatos porque no lo agarren El truco aquí es no dejar que ellos agarren nada Miradlo Aquí hay otra caja Vale Crash 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 Cana Puede que esto se vea fácil a veces, pero Esto es nada más conseguir los tropeos Al momento conseguir las gemas y los cristales Va a ser mucho más complicado A ver, a ver, a ver, a ver Vale, aquí hay una caja Esto... Esta me la agarro, porque sí Aléjate Ok, son míos Va, piso de la caja por lo menos Quiero en este episodio por lo menos Grabar los cuatro primeros de este piso Porque este piso es fácil Voy a tardar en los otros tres pisos Quisá me dé tiempo para ver, será al jefe, pero no creo No creo tampoco que sea muy largo Vale, eh... Dale, dale, dale Ya casi llego Esto es mío, 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 mío Ah, se lo agarro Vale, me agarro hasta porque fui Esto, esto lo... Esto no me interesa mucho Dale Voy ganando Ya no queda casi nada Estoy muy malo con los misiles Estoy muy malo con los misiles Ok, vamos, veamos Aléjate 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 de esa cara mía Vale Crash ¡Crash gana! Voy a probar este juego Cuando yo era de niño Definitivamente me fascina Ah, mira, me lo pusieron bien Una caja de la dulce Bueno, como sea Muy bien Mía, mía, mía Ah, que lo llevo a él Ah, que lo llevo a él Vale Esto... Ah Aléjate, mía Y también me llevo a esto Esa es mía también Y me agarra estos zapatos también No, 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 no Te veo las intenciones Y... Bueno Ni modo Siempre Preciso ¡Liz! 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 Quiero al menos conseguir una potación perfecta En esto soy bueno Vale Ja Ami Ni el mono éste no agarraba ni una salataja desde que estaba yo empatado con él No creo que esto se dure tanto, porque realmente, miren, cuatro juegos nos los acabamos en... ...un episodio, y son cuatro pisos de... bueno, estimo, no sé, ocho episodios de esta serie, o quizás un poquito más, quizás, pero está bien, ajá, ahora... ...Hungle Dash, creo que esta va a ser el último que vamos a hacer en este episodio. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. No peguen... ¡Oéis que fue mi系統onista! No se fue, no se fue, hombre. Yo no me trajo a... No me trajo nada y no me palavre nada. Tres, dos, uno, ya. A ver, muéranse. Fuerte de destrucción para todos. A ver si logramos una victoria perfecta en las tres pu... en las tres rondas. Venga, venga, señor mono, muérase. Ahí se murió. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Vale. Lo bueno es que estas manzanas siempre me salen y puedo recuperar la vida. Yo también ellos lo hacen, así que no lo puedo permitir. No. 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 Lo termino así. Así que vamos a vencer al jefe. Será que vamos a empezar un poco más largo, pero no importa. Vale. Papu Pumers. Bien hecho. Has completado los desafíos que han sido establecidos para ti en esta sala de trabajo. Para progresar al siguiente paso, debes seguir el primer paso y ahora nos toca vencer a Papu Papu. Creo que este era fácil. Este nunca me había costado tanto. Es que en el episodio 1 de Encioio Fácil... De hecho, me extrañaría si este tuviera muchos episodios. ¿Aquí va a salir otro, verdad? Vale. ¿Y luego con el Thrive? Pero me tengo que dejar las cajas porque... ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Muere! ¡Dale! ¡Muere! 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 Ay, 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 ay! No me acordaba. Bueno. Se mató el mismo. Ya, estos son los ultimos creo Vale, falta uno, falta uno, falta uno Ah no, ¿verdad? ¡Siii! ¡Jajaja! Y así es como terminamos el primer piso de un solo episodio. Es que de hecho este juego es bastante fácil. Este piso. Vale, y como pueden ver ya podemos subir al segundo piso. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Así que espero que les guste esta serie. Apóyenla. Va a subirse todos los martes de ahora en adelante. Y de verdad me gusta mucho esta serie. Me emociono mucho hacerla porque de verdad tengo ganas de hacerla. Entonces, espero que les haya gustado este video. No seas así, dale like, suscríbanse y nos veremos en la próxima edición.